La extraída de Guaral, amor del inocente, con cariño y amor, vamos a bailar chistes queridos, como los papayos saca volanga. Aquí está la extraída de Guaral, de Rusia, lucha. A ver, ¿dónde están estas parejitas? ¡A bailar, a bailar! ¡Vámonos, eh, tío! El Chuto Mayor es el único y no hay más del Valle de Guaral, el orgullo guaralino. Tío, no, Chuto Mayor, no, eh, tío Silva. Para toda la familia, tío Silva. ¿Dónde está la mamita Palomino? ¡Vámonos, eh, tío! Ahí te seguí, enero, eh, tíomacurano, pañal en la narra, donde está la mamita. ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Se fue, a la minera, la minera, la zigal石ia maticana. ¡Ahora! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, cariño! ¡Señor Augusto, abuelo Ramón! ¡Vamos, Jaime, tía Silvia! ¡Vamos, cariño! ¡Aquí está Eurusia, Sosa, excelente! ¡Aquí lo que sí está haciendo creer ¡Aquí está en el palo del mar! ¡Eso está dando! ¡Aquí está en el palo del mar! ¡Aquí está en el palo del mar! ¡Una el palo del mar! ¡Y por la que está llorando! ¡Vamos! ¡Aquí está en el palo del mar! ¡Aquí está en el palo del mar! ¡Aquí está en el palo del mar! ¡Ahora! ¡Vamos, Manny! ¡Eso! ¡Vamos, Manny! ¡Vamos, Manny! ¡Vamos, Manny! ¡Viciste, querido! ¡Vamos, Manny! ¡Vamos, Manny! ¡Vamos, Manny, Río! ¡Vamos, Manny! ¡Vamos, Manny! ¡Suscríbete al canal!